En la figura, el triángulo ABC es rectángulo en C. CD es transversal de gravedad, por lo tanto D es punto medio del lado AB, y CE es una altura. Si AE vale 8 y DB vale 13, entonces el área del triángulo SD cuánto vale, si el área de ese triángulo. Si D es punto medio del lado AB, quiere decir que ese segmento es equivalente al segmento de acá. Entonces si DB vale 13, AD también tiene que valer 13. Como tenemos 8 acá, entonces el pedazo ED tiene que ser 5, para que 8 más 5 nos dé 13. Ahora, por una propiedad, tenemos que cuando se traza una transversal de gravedad en un triángulo rectángulo desde el ángulo recto, entonces estos dos segmentos de acá, DB y AD, que valen lo mismo, porque esa es la propiedad de una transversal de gravedad, ¿cierto? Llegar al punto medio del lado opuesto. Entonces solo cuando se traza desde el ángulo recto, estos dos segmentos miden lo mismo que la transversal en sí, ¿cierto? Entonces si cada uno de estos segmentos de abajo vale 13, la transversal también vale 13. Eso solamente cuando la transversal se traza desde el ángulo recto. Ahora, como eso vale 13, y tenemos que este es un triángulo rectángulo, se da el triopitagórico 5, 12, 13. Así que sabemos que la altura tiene que ser 13, tiene que ser 12. De esta forma, el área que nos están preguntando, que es de ese triángulo, como es rectángulo, será cateto por cateto partido en 2. Entonces 5 por 12 sobre 2. Simplificamos eso, nos da 6, y 6 por 5 es 30. Respuesta correcta, alternativa D. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!